Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Bueno, estamos en una plantación de tulipanes Única de este estilo en el país De una apertura al público Que esa es la cuarta temporada recién Así que somos nuevos Como prestadores de servicios turísticos Y bueno, aquí estamos aprendiendo A transitar ese camino Cuando hablás de estamos Es un proyecto familiar Así es Esto es un proyecto netamente familiar Nada como ir juntos a la paz Y caminos de sandal Este cultivo está abierto al público Durante todo el mes de octubre Y ver un rostro emocionado O... Bueno, es una satisfacción enorme La verdad que... Todavía no he encontrado las palabras Como para describir Que refleja en el interior Ver una cara feliz Pero obviamente que en nuestra naturaleza humana Vemos personas contentas Y más con el trabajo Que hemos hecho nosotros Democena satisfacción Bueno, Nacho, que decirte Invitar a todos A todos quienes nos están viendo Que se arrimen por Este campo de tulipanes Que está en Trevelling Que estamos durante todo el mes de octubre Sin parar De lunes a lunes De 9 a 18 horas Y bueno, aprovechen Que estamos rodeados De unas montañas increíbles Es un entorno maravilloso Es una paz única Entonces están todos invitados A visitarnos